bueno estamos ubicados ya en el río el río el cacao río el cacao para todos los amigos suscriptores que nos ven y algún día como la quebrada del cacao para este río creo que se seca más 50 abrazadas aquí abajo ya se seca hasta ya se iba a lavar bueno por aquí más adelante se une bueno por aquí karen está lavando lo que es el maíz y yo dígame karen usted ya había lavado maíz y alguna vez ya habías lavado pero no así cocido sí y ya has comido tortillas maíz y yo con razón tener el río bien en serio si yo por eso quiero comer unas 4 tortillas en serio karen karen es oye estos hipotecas están pasando dame la orden como así pues no como así que de que me perdí yo cuando fue cuando voy a molestar a alguien porque te gusta no cuando me gusta no lo voy a molestar porque si la molesto la voy a sentir incómoda hay de dos cosas cabal porque hay una forma que de molestar del verbo querer pasar pegado con esa persona y hacer bromas para generarles gracia a ella y hacerle quedarte graciosa y te acercas donde de otra forma solo para hacerle causarle daño en forma de golpearla ajá lo que tiene es que yo a veces le hago bromas y el me hace bromas así o sea a eso broma de amistad ya si ella me tira una yo le tiro dos Digo yo yo bien humilde ahí dame dame no 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 es que es que ella les quiere ayudar para que abunde ese que no le dio mucha fe va mire patricia usted acaba cuántas estas tortillas de maízillo el año pasado hice nada más dos veces porque a mis niños no mucho les gustaba y hoy todos les digo yo si yo las hice para un tío porque tengo un tío que le encantan estas tortillas entonces una cada uno le voy a dar le digo yo que sigan la tradición de antes porque antes dicen que era lo que más comían tortillas de maicillo si fíjense que yo he aumentado bastante con que yo no he probado el atol de maicillo nunca lo he aprobado es que si yo siempre que los maicillos y viera es más rico cuando el maicillo está empezando a medio blanquear queda un atolito como que si fuera atol de elote pero es del maicillo si yo cuando estoy así me dice mi mami trae me dice y voy a este voy a hacer dígame venja Ramón usted ha comido tortillas de maicillo negrito tortillas de maicillo negrito tampoco ay dios no hombre es que como nosotros todos estamos confundidos que con las tortillas nosotros hablan de tortillas estaba oye y nosotros de atol ajá no pero ahorita si invento tortillas él pero de maicillo negro no comido usted entonces no de maicillo negrito jajajaja 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 bueno por aquí está estuardo también con todo lavando el maicillo no le haya futuro esta hipota me tocó venir jajajaja jajajaja no pero es que yo creo que ese maicillo así queda amarillo o no no es y estuardo si venía tocando los sobacos jajajaja jajajaja jajaja oye venía tocando los sobacos pero no se dieron cuenta que se lave las manos si le lavo por lo que hay quien se toca los sobacos y se los se queda ya viendo jajajajaja jajajajajajaja pero usted es que usted estuardo se lavo las manos con lodo viejo mejor todavía porque allí se fue todo todas las bacterias, hay que vienen bacterias pero de lodo este ajá este don esteban cuando usted no va a trabajar usted viene a hacerle compañía a su esposa aquí al rillo jajajajaja en veces a traerle la ropa en vez nosotros lo quedamos con la niña en la casa para que ella a veces no la deja hacer aquí el oficio de ella y ya cuando ella tiene ropa lavada los pega un silbido puede silbar pues una muestra puede hacer la vieja dele vamos a ver si puede es bien original yo no puedo hacer eso tenemos mucho que aprender cuando el ya pierde los oídos Daniel va a venir porque va a pensar que ya le estamos silbando buena estrategia buen modo de comunicarse ya sabe don Manuelito que al luego del silbido pues ahí viene ya sabemos que hay algo que necesita déjame fijar que hay que tener aquí mi mamá lo bajamos aquí pero yo así se me olvidó y no puedo ya y ahí como hace los dos dedos se meten y así como el mío que es morrudo no se vale solo con uno tiene que ser dos bueno ahora sí niña de patricia casi ella le va a dar el último toque así que esto pues es lo que se hace aquí en casa de don Esteban él dice que cuando cuando no va a trabajar pues él le viene a ayudar aquí a su esposa si no le cuida a la niña no es un hombre pues bastante como le pudiera decir don Ramón creo que son pocos pues me entiendes vos quisieras hallar uno así pero no a él para no que a alguien que sea como él yo entendí entendí fue el responsable tanto tanto sí tal vez no pero similar algo por más hombres así por favor lástima que ya estoy casado no porque los dedos son más gordos eso si usted está casado no quiere decir que pues va a estar ahí si usted considera que no se siente cómodo y no está feliz no cree que no sí claro eso sí es Manuelito también estuvo casado y no se sintió cómodo y no le resultó entonces él fue feliz a su manera entonces allí allí podemos observar que don Esteban allí con lo que dice Estuardo y usted lo ha vivido digamos en carne propia puede decir que puede eso que se case no quiere decir que usted está atado a vivir solo con esa mujer puede ser feliz con otra persona como el problema es que por lo menos en mí como ella se fue lejos pues ya no la volvimos a ver desde que ella se fue ni modo pues yo tenía que tampoco que se iba a quedar esperando tanto tiempo que te voy a andar rogando no es que estuviera tan bueno usted tiene que ver en una relación si usted siente felicidad estar con aquella persona si usted no se siente feliz y no se siente cómodo pues dele porque si no se siente cómodo y no está feliz puede llegar a un grado donde ya tanto que no funciona la cosa le puede faltar respeto antes que le falte respeto mejor termina la situación y busquen felicidad por otro lado claro así es bueno decide a los amigos suscriptores que nos vamos a trasladar como el camino ya lo conocen ellos nos vamos a trasladar hacia la casa de donde ustedes así que volvemos bueno nos trasladamos hasta la casita de don manuel aquí estamos ya la horita paso para adentro este por ahí viene ya las muchachas pues todas ya listas y preparadas ya ustedes ya están hasta aquí adentro bueno en lo que vamos a hacer así vamos a dividir el trabajo en lo que unos hacen en la masa otros pueden hacer este ponerle juego al comar para que avanzar un poquito porque yo quiero ver es un molinillo bueno así que por aquí está Karen ya con Estuardo listos y preparados para hacer lo que es la masa de maizillo este se va a llamar mazacillo mazacillo así que no sé si le pueden poner fuego al comar para semilla ajá eso es semilla maizillo hay que echarle ahí y revolvámoslo si quieres a ti a Ramón por para que la masa quede un poquito con colorante pues si la masa va a que le repase muchachos yo creo que eso se va yo creo no está saliendo muy chara yo creo que eso se va a botar va a que le repase muchachos así mejor va no yo le digo no va a botar eso esa es masa está quemando el maiz ajá es maiz es maiz ya no va a estar tocando los mentados así en la picha pásense para allá muchachos porque peligroso Ramón yo no voy a topar mucho dejo porque ando mal ah va está bien entonces aquí así que a la masa está saliendo algo como así no Ramón estas tortillas que me gustan a mí pero otra cosa que así me gusta que mi mamá hacía en vez de esas tío no sé si usted las ha probado que muelen hojas de loroco de la mata y se las echan y las echan a las tortillas quedan verdecitas y le echan sal a las tortillas y las cuecen vean Ramón que saborcito quedan buenísimas bueno aquí ya está saliendo después de esto lo vamos a hacer a llave para que quede más finita ¿vos sabes algo bicha? Ramón por favor quita el brazo así no no dejen eso así y así es molestando a la bicha pobre bicha a la bicha a la bicha que raro si oye decirle así porque yo casi solo Karen si dejen la niña en bicha ya está trabajando Karen si no te digas si ya me eché de eso no ando cola para mojarme el pelo no porque me lo mojaré no ahí tienen ahí nomás no te acercan mucho ¿cómo dice? a ver quién tiene el fuego más caliente a ver quién por ahí están soplando las hipotas a mi pequeño René me decía así por eso lo dije así así que para todos los amigos que nos ven y algún día comieron tortilla de maicillo pues yo sé que esto se les va a hacer familiar pues mandamos un saludo a todos los amigos que nos ven en diferentes partes del mundo costoso esto 15 centavos si 15 centavos por guacal a mi me gustaba cuando iban de mis suegros a hacer más así jajalo allá así hoy ya no hoy ya no hago ya no vuelvo a ir al gimnasio ya voy yo ya voy yo Karen quiere hacerle dice mira no me he derrogado tanto hija viera que ahorita estoy así como que casi no quería vaya no que no lo he dicho espérale hay que ver que este bicho es trabón vaya hagamos una cosa para que abunde más hay que sacar ya más y hay que empezar a repasarla para este aquí vamos como todo por todo va a echar la llave y allá le da la rechada la rechada la rechada la rechada la rechada la rechada la aguita la Andrea cuesta fe ha hecho así quítenle el agua yo nunca quítenle allí de este doña Patricia que les enseña allí como se hace es que les enseña porque échale más así échale más aquí ella es maestra ella ya sabe eso es bonito este ambiente cuando digamos que usted solo le hace la masa ya luego ustedes pues se acuestan en una hamaca mientras ella pues está echándolas calientitas eso buenísimo ahí está ella muchos suscriptores tal vez ni siquiera saben que es un molino del mal algunos no y algunos otros si ya lo han vivido pero hay algunos que no saben ni siquiera que es por eso aquí les estamos enseñando claro cabal van a ver también las tortillas de maicillo así es bueno saluditos para todos los que también vieron los videos allí de la manglera con el amigo Tito y dicen que allí pues algunos identificaron que lo hacían dice un amigo Carlos me decía que lo hacía cuando tenía 16 años pero me decía que se iban a la no me acuerdo a la a la ñanga algo así me decía a la ñanga no sé si de igual manera cuando vean mis dos hermanos esos videos se van a recordar este Oscar abre dos flores este ellos iban a agarrar punches para vender a la barra yo también marco flores también iban a vender punches bueno a qué se refería él con la ñanga los vamos para la ñanga me imagino que a la manglera o hacer alguna chamusca no sé le voy a preguntar y para la próxima yo les digo me quedé yo como que dice que es punchica es la ñanga ñanga porque no un ñango los punches le decían un nombre raro tihuacales no el azul vaya pero es que él así me lo decía pero no sé por qué pero yo lo voy a averiguar y se lo voy a decir bueno y para mientras aquí unas hacen masa otras juntan fuego otras repasan el maicillo los invitamos a ustedes que no se pierdan estamos compartiendo aquí en casa de Manuelito pues es un gusto estar aquí conocer un poco de lo que usted hace aquí a diario para mí es un gusto que hayan venido pues los amigos van a ver que pues vivimos bien humildemente pero traté que vivimos así pues somos felices don Ramón claro porque vivimos felices toda la vida eso es aunque a veces pues también incomodo un poquito porque si se viene el invierno yo soy que si le cae una gotera pues no ajá pero su como lo comentaba en el video anterior su plan es su meta es pues parar su casita de adobe ya más mejorcita primero yo viese cuba tal vez sería la oportunidad de venirle a ayudar aunque sea jalar adobe es que aquí al hacer la casita tienes que cambiar lo que es lámina todo todo todavía falta bueno mientras aquí los muchachos siguen y Manuíto nos cuenta los invitamos a que no se pierdan el próximo video que estará muy interesante nos vemos en un próximo el próximo